La agencia de calificación Standard & Poor's ha revisado a la baja el rating de 11 bancos españoles, entre ellos BBVA y Santander, después de haber recortado la semana pasada la calificación de la deuda española hasta situarla en triple B negativo, al borde del nivel conocido como bono basura. Además de BBVA y Santander, la agencia ha revisado a la baja el rating de Barclays, Santander Consumer Finance y Banesto, todos ellos con perspectiva negativa. Mientras que ha recortado las notas de Banco Popular, Bankia, BFA, CaixaBank, La Caixa y Banco Sabadell, que pasan a situarse en vigilancia negativa. Esta rebaja pone en serias dificultades la capacidad de financiación de estas entidades, principalmente aquellas cuya estructura empresarial no les permite captar liquidez en el extranjero a través de sus filiales, por lo que los préstamos del Banco Central Europeo cobran más importancia. Según la agencia, las decisiones de rating adoptadas se producen a consecuencia de la rebaja de España del pasado 10 de octubre. Asimismo, la entidad de medición de riesgos señala que la rebaja de dos escalones de España y los factores que la motivaron probablemente afectarán a su opinión de los riesgos económicos e industriales del sector bancario español. Por otro lado, Standard & Poor's apunta que la perspectiva negativa asignada a Santander, BBVA y BBSA refleja el rating a largo plazo de España, por lo que sus calificaciones podrían volver a ser recortadas en caso de una nueva rebaja del rating nacional.